Dígame una cosa Yo no me meto por nadie, no pongo lios en la calle Pero soy muy preciso cuando busco dinero De billetes yo quisiera que cayera un aguacero Soy muy sedero porque lo prefiero Me gusta el dinero Mano para arriba lo que sea Yo sé que no es lo primero Pero me resuelve cualquier situación Dígame una cosa Seame sincero Mano para arriba a quien le gusta el dinero Dígame una cosa Seame sincero Mano para arriba a quien le gusta el dinero Dígame una cosa Seame sincero Mano para arriba a quien le gusta el dinero Dígame una cosa Seame sincero Mano para arriba a quien le gusta el dinero Yo tengo vita Soy especialista Pongo dinero si somos fortunistas Cuando no tengo no hay chica que se resista Y si sale la duda el dinero la conquista ¿Quiere más? Dale más Coge más, jueves de más Con temor y no se juega porque te puedes quemar ¿Quiere más? Cómo más Dale más Lucha lo más El dinero Míro home Dígame una cosa Seame sincero Mano para arriba a quien le guste el dinero Dígame una cosa Seame sincero Mano para arriba a quien le gusta el dinero Dígame una cosa Mira, ya yo lo dije, esto es tí, 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 tí palaí, pa' la calle. Yo no tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. El dinero hace milagros, al feo, lo pone bello. Yo no tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Pon el pocillo, pelado, pelado, las niñas te dicen, pa' el mago yo no te quiero. Yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Mira, salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío. No tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. ¿Qué dicen? Salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío. Pon el mago. No tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta. Y, a mí, me gusta el dinero, a mí me gusta el dinero, va a mí. No tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Vamos a la gente decir ¿Dónde está? El cuerpo y la hombres. Eh, qué culpa tengo yo, de ser así como soy. Yo no te lo niego, no a mí me gusta el dinero Que culpa tengo yo de ser así como soy Yo no te lo niego, no a mí me gusta el dinero Ayyyyyyyyy! Este es el Salsa Song de la ciudad de la Havana Cuban Dance Studio. Havana Cuban Dance Studio. Son Catrina y María, Marcos y Gus.